Instalaciones a flota, 708-83-11, en AMG, te mantenemos bien comunicado. En US Tactical Armory te ofrecemos, traspasos de armas, trámite de licencias de armas nuevas y renovación, accesorios para tu arma de fuego y mucho más. Si quieres lucir como el campeón, US Tactical Armory es tu única opción. Avenida Jesús de Piñero, 274 San Juan, 787-767-0887. De regreso a tu programa del Deporte del Tiro. Shooters, ¿are you ready? Bueno, continuamos aquí en Aguas Buenas. Esto es una cancha bien difícil. En esta ocasión, este tirador, yo no lo conozco. Ah, Humberto. Sí, aquí Ariel está enfrentando tarjetas a la derecha y a la izquierda. Y en esta cancha, Humberto, yo cometí un error. No sé si te hiciste cuenta, tuve que regresar en una de las tarjetas porque estaba sumamente escondida. Sí, esos son los 180, pero aparentemente lo hiciste bien porque si no, tuviesen detenido. Ahí podemos ver el replay. Ahí enfrentamos muy bien las tarjetas. En el área del pasillo es que hay una tarjeta que está sumamente escondida a mano izquierda. Pero aquí terminas con los metales y todo se ve bien. Todos los metales caen a su tiempo. Eso. En esta ocasión tenemos a José R. Padilla. ¿Qué te puedo decir, Humberto? Él es una máquina. Si se fijan, lo fluido que está disparando y no para de disparar. Y todo lo está dentro de las reglas. No para. Él corrió esa cancha sin hacer ninguna parada. Terminó con sus metales. Ahí podemos ver el replay. Comenzó con las tarjetas. Hizo parecer fácil lo difícil. Si se fijan, él está impactando las tarjetas en zona del alfa. Y luego los metales tumbándolos en secuencia correcta. Y aunque no se ven, hay muchos metales. Esa cancha tenía aproximadamente 10 metales. Sí, eso es así. En este caso tenemos a Víctor Trinidad. Joven, 11 años. Campeón de tiro práctico juvenil en Puerto Rico. Esa es una pistola calibre 22. Sí, así. Fíjense en la forma correcta que él está enfrentando. Su tarjeta. Muy fluido su movimiento. Para ser un joven. En el caso de él, que es 22, pues se tardó un poco más. Porque él tiene que hacerle reload constante. Ya que el magazine no tiene la capacidad de municiones. Que conlleva este otro calibre. Sí, pero podemos ver cómo él se desplaza en la cancha muy cómodamente. Y su range officer pendiente a todos los movimientos de él. En esta ocasión, cuando él llega al área de los metales, aunque podamos observar que no caen. Básicamente, todos los puede impactar correcto, correctamente. Y es debido a que no tiene la misma potencia el calibre 22 que los demás calibres. Eso es correcto. Pero él ejecutó muy bien la cancha para ser un junior. Al día de hoy, sigue compitiendo. Nosotros siempre lo llevamos a las canchas y está haciendo tremenda, tremenda, tremenda labor en el tiro. Y es bueno enfatizarle a los niños que están viendo el programa. Que es muy importante que si les gusta el tiro práctico y quieren estar con nosotros, tienen que mantener las notas excelentes en las escuelas. Porque esto no es fácil. Es así, es así eso. Y es muy importante, ¿no? Ayudar a los padres en la casa y demás. Esto es parte de la disciplina. Ahora vemos a, ¿quién más? Humberto Díaz. Humberto, esto es en Guayama. Aquí hay unos tiros prácticamente a una distancia bastante lejos. Y hay que tener el elemento de precisión también aquí muerto. Estamos viendo que comenzaste en un área, corriste, bajaste, te inclinaste a nivel del dron para poder enfrentar los metales. Bueno, nos encontramos ahora en Ponce. ¿Qué tipo de cancha es esto, Humberto? Esta es una cancha Comstock. Se pueden disparar todos los tiros que uno desee. Pero hay envuelto aquí la velocidad porque hay dificultad para ver las tarjetas. Y por eso es que él se desplaza de la izquierda hacia la derecha. Ahora podemos ver la repetición donde está Roberto Gautier, nuestro amigo PZ. Cuéntanos, Humberto. Sí, pueden notar la forma, la técnica tan exclusiva de él. Esa pistola no se menea. El hombre es un artista con la pistola. Bueno, nos encontramos en esta ocasión en Agua Buena. Aquí podemos ver a Anlin. Anlin está con su papá, Beto Orellano. Y qué sabroso es ver el compartir de padre e hija en este tipo de deporte. Sí, eso es así. Aquí pueden ver cómo ella está enfrentando tarjetas en el centro de la cancha. Y luego va a desplazarse hacia la derecha. Cabe mencionar que Beto es el range officer en esta cancha con su hija. Y que él siempre, siempre está bien pendiente a la seguridad y el manejo correcto del arma de fuego cuando su niña está en la cancha. Sí, Beto mantiene un rango de range officer alto. Y para aquellos que no sepan, la niña está disparando con un calibre 9 milímetros, que es la misma pistola que usa Beto. Sí, es correcto. Tiene buena técnica, la enfrentó de una forma correcta y ahí está siendo asistida por su papá. Bueno, ahora en la repetición podemos ver cómo ella se desempeña eficazmente en la cancha. Y bien importante, Humberto, señalar que los niños que estén viendo el programa, aquí hay espacio para todos. Esto es un deporte completamente familiar. Sí, esto es muy cierto, Ariel. Pero vamos a pasar ahora con la entrevista con la familia Orellano. Aquí seguimos en Shooters, are you ready? Nos encontramos aquí en RL Shooting Club en Agua Buenas y estamos aquí con José y Anlis. Esto está interesante, papá, familiar. José, cuéntame, ¿qué hace Anlis aquí contigo? Bueno, mi hija está disparando conmigo desde los 7 años y por parte conmigo siempre que yo se han ido a disparar en los polinesios. Y ella ya ha avanzado de tal manera que puede ser feliz con la buena. Súper, súper, Anlis, ¿cómo tú te sientes estar aquí? Cuéntame. Comparten más con él, señores. Aquí lo tienen. Algo seguro, familiar. Anlis, José, ejemplo de esto. Seguimos con Shooters, are you ready? Bueno, amigos, nos encontramos aquí en Guayama y ahora sí te tengo que decir que aquí se separan los hombres de las mujeres. Aquí tenemos aquí a Yadira Nieves. Ahí estamos viendo el sonido de silbato y a disparar se ha dicho. Ella está tirando una cancha de muchos disparos. Tiene los dos elementos de precisión y velocidad esta cancha. Van a observar que más adelante vienen los tiros de precisión a cierta distancia. Ahí lo tienen. Bueno, amigos, para la semana que viene tenemos muchas entrevistas. Tenemos a los tiradores olímpicos que estuvieron de visita en Puerto Rico en el albergue olímpico. También tenemos Trigón, Humberto. Sí, recuerden que en el Trigón van a estar viendo los mejores tiradores de Puerto Rico. Y tres armas van a estar incluidas. Pistola, rifle y escopeta. Así que, amigos, mire, todos los miércoles a las 9 de la noche saben que tienen una cita con nosotros aquí en este tu programa. Shooters, are you ready? Donde siempre vamos a preparar un manjar de lo que es el deporte del tiro en Puerto Rico bajo un concepto de educación, disciplina y seguridad. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, pero no me quiero despedir sin antes darle las gracias a todos nuestros auspiciadores que hoy, gracias a ellos, estamos haciendo historia en la televisión puertorriqueña. Mi agradecimiento personal a Guapa, Televisión de Puerto Rico, por haber creído en nuestra producción. Bien importante, si usted quiere anunciarse en nuestro programa, comuníquese con nosotros al 939-777-TIRO o al correo electrónico tirotv.gmail.com. Ya saben, mis amigos, que la semana que viene tenemos mucho tiro, adrenalina y emoción. Tenemos Trigón, tenemos entrevistas y mucho más en este tu programa. Shooters, are you ready? Que el Divino Creador me los cuide. Muchas bendiciones y se me cuidan. Hasta la próxima semana. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!